Música Vamos a bailar salsa santa y vamos a poner los corazones encendidos para arriba Ache pa ti, ache pa mi, ache pa todo Ibao, ibao risa, a la doyemo por Ivale 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 Changote, changote, changote y le babagua Changote y le, changote y le Changote y le, changote y le Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada La mano yo no estoy haciendo nada En aquel tiempo en la colonia Difícil para el negro Adoraban a sus santos A la espalda del patroco Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada La mano yo no estoy haciendo nada Yo pa' llorar los veía En jornada de oración Lo querían castigar Sin darle una explicación Yo no estoy haciendo nada 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 Así nació el simple tiempo Que se dio la religión Cuando el negro disfrazó Su santo Con el español Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Cuando el negro se encontraba En jornada de oración Yo no estoy haciendo nada El patrón lo castigaba El patrón lo castigaba Sin darle una explicación Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Trabaja negro, trabaja Y vive de tu sudor Yo no estoy haciendo nada Oye, palo, puño y boceta Lo que el Nietzsche recibió Yo no estoy haciendo nada Oye, que paloma y vive me lleva Paloma y vive soy yo Y hay nada más Yo no, yo no estoy haciendo nada Te canta el hijo de changua, guarumila Y guarico soy Y ahora, ahora que estoy en salsa rumbero Te vengo yo Y ahora, yo no estoy haciendo nada En los canales y sus sanzas rumbero Te digo esta tarde El Sandy lo convocó Y ahora, yo no estoy haciendo nada Para que viniera aquí a la rumba Ahora que vengo yo Yo no, yo no estoy haciendo nada Tumba, 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 tumba La calle a Jibarito Y aquí estoy yo Como dice Camina negro, camina, camina, capellán Ahí nada más Bueno, para todos los olvidados de la tierra Ahora, todos los esclavizados Yo no, yo no estoy haciendo nada Disfrazaban a sus santos con el español Yo no, yo no estoy haciendo nada Y así nació el sincretismo en nuestra religión Yo no, yo no estoy haciendo nada Allá viene el barco entrando a la bahía Entrando a la bahía con su ojos Yo no, yo no estoy haciendo nada Los barcos llegaban cargados de negro Cargados de negro Yo no, yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada Que na, 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 na Que no iban a nada Yo no, yo no estoy haciendo nada Tumba, 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 tumba la que tumba, tumba la que tumba, tumba la Dino Maestri Oye los trombones de la Santa Santa Isabelita y Rubén Socorro Bueno, ¿qué dice? Vive TV en concierto Dino Javier Cachismo, Cachismo, Cachismo Que no, que no, que no, que no Yo no estoy haciendo nada Yo no le canto a su, yo le canto a la caridad Yo no estoy haciendo nada Ay, jada Tengo la vida en derregla, mi amor Yo no estoy haciendo nada Amo Yo no sé qué, yema ya Yo no estoy haciendo nada Yema ya, yema ya Volando, volando Yo no estoy haciendo nada Volando, volando Y yo ya haré Yo no estoy haciendo nada Para todos mis ancestros cantaré Yo no estoy haciendo nada Ahora que estamos en salsa Yo no estoy haciendo nada Ahora que ya me fui Que ya me fui Yo no estoy haciendo nada Vaya Vaya, vaya Yo no estoy haciendo nada Vaya Y yo, Rafaelito Y no hay nada También, gente Chévere Gozando con la salsa santa ¡Vamos! 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 Chacha huele, 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 chacha hue ¡Oh, yeah! ¡Ocalízate, ocalízate! 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 Te va a cantar En donde en febrero Tu hijo Te viene a cantar Candelaria llegó tu hijo Te va a cantar Candelaria hermosa Brillante lucero Te quiero Candelaria llegó tu hijo Te va a cantar Oye, ha llegado el local Y con su ruta pa' gozar Candelaria Candelaria llegó tu hijo Te va a cantar Yo te canto Yo te canto Yo te canto Armando a El aire llegó tu hijo Te va a cantar Te va a cantar Organízate Con flores rojas Día María Día María De la dos runas Que nadie llegó tu hijo Te va a cantar Pero que lleva Que llévale Llévales esta razón A mi madre del alma Que nadie llegó tu hijo Te va a cantar De la dos runas Hoy y con su ruta pa' gozar Día María Que nadie llegó tu hijo Te va a cantar Díbelo Díbelo Daniel Oye y ya Oye y ya Oye ya Mucha huevos y cocos Día María Llévales esta razón Váleta ¿Qué dices? Hoy a todo, hoy a esta materia Hoy a todo Hoy a esta materia Hoy a todo Hoy a esta materia Hoy a ella, hoy a Hoy a ella Ocha huevo y todo Hoy a esta materia Ha llegado en los canales A cantarte otra vez Candelaria Hoy a esta materia Y te rindió los homenajes Con dulzura y con H Hoy en trono Hoy a esta materia Cantó para ti, cantó para ti, cantó para ti, cantó para ti Mi madre en candelaria Hoy en trono Hoy a esta materia Matere, 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 matere Hoy en trono Oye, los metales de la salsa Santa Buenas noches ¡Vamos! 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 Que levile y alambá. ¡Venga la atención! Se presenta Huaycancuro, que fue un castillo valente. Se presenta Huaycancuro, que fue un castillo valiente. ¡Venga la atención! ¡Venga la atención! ¡Venga la atención! ¡Venga la atención! Saluda a la concurrencia, presenta y dice feliz, saluda a la concurrencia, quitó su verbo fecundo, rodea toda su esencia, se presenta María Alioca, la más pura, la más bella, se presenta María Alioca, la más pura, la más bella, de la santa de este mundo, no hay ninguna como ella. Y por eso canto yo. No hay ninguna como ella en este mundo. Enero Felipe, María Alioca y Huayca y Puro. Si se habla de valentía, Huayca y Puro, tú eres mi guía, por eso te canto aquí. Enero Felipe, María Alioca y Huayca y Puro. Oye, para ti yo cantaré, Huayca y Puro cantaré. Enero Felipe, María Alioca y Huayca y Puro. Paloma y Ipe me llevan pa' la loma. Enero Felipe, María Alioca y Huayca y Puro. Enero Felipe, María Alioca y Puro. Enero Felipe, María Alioca y Huayca y Puro. Oye, la sesión va a comenzar. A gozar Organízate, organízate San Felipe, María, Diosa y Huayca y Puro Y el baile de la candela el doce de octubre en mi hermano y nadie se quema Enero Felipe, María, Diosa y Huayca y Puro Tienes que hacerte una limpieza, así tu vida se endereza Enero Felipe, María, Diosa y Huayca y Puro Mira pa'lante, mira pa'lante, mira pa'lante, mira pa'lante, mira pa'lante, mira pa'lante, mira pa'lante y mira del lado Enero Felipe, María, Diosa y Huayca y Puro Porque si estás al lado, no te salva ni el babalajo Enero Felipe, María, Diosa y Huayca y Puro A las tres potencias cantaré Oye, yo cantaré La tres potencias me cuidas a mí Las 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 tres potencias me cuidas a mí ¡El oso revoltoso! Las tres potencias me cuidan a mí. Las tres potencias me cuidan a mí. Las tres potencias me cuidan a mí. A mis panas, gracias por venir. Las tres potencias me cuidan a mí. Si quieres encontrar el trabajo. Las tres potencias me cuidan a mí. Víganme pa' que salgas de abajo. Las tres potencias me cuidan a mí. Para ti yo cantaré, cantaré. Las tres potencias me cuidan a mí. Oye, te digo, te digo esta vez. Las tres potencias me cuidan a mí. En el nombre del Padre del Hijo y del Público Santo, la bendición para todos. Ahí la va. ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡El piano llegó! Bueno, con ustedes de los suburbios de Juarena, nuestro director, Tupac Barú Romero. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para hacerle la clave. ¡Vájame, vájame ahí! ¡Vájame, vájame, vájame! Con la clave acompañan el solo del piano. ¡Eh, eh! ¡Eh, ah, 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 ah! ¡Qué bonito! ¡Eh, ah, 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 ah! ¡Gracias! 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 El que va a bailar 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 El que va a bailar